Aquí lo que vamos a preparar es este pulpo, un pulpo adulto. ¿A qué me refiero? Que es un pulpo grande. Este pulpo está bastante grande. Hay que dejarlos crecer. No compren, por favor, no compren pulpos pequeños. Compren pulpos grandes. Esto que estamos viendo aquí son los ojos. No sé si los pueden ver. Los ojos. Que próximamente los vamos a estar cortando porque eso tiende a amargar un poquito el pulpo. Los vamos a cortar. Como les estaba diciendo, aquí vamos a virar entonces la cabeza. Vamos a voltearla. Este ya está bastante limpio. Muchas veces trae como unas cositas negras por aquí adentro que hay que limpiarlas también. Pero ya no las tiene. Está bastante limpio. Yo le voy a quitar esto. Se puede dejar. Yo solamente lo voy a quitar por maniático porque lo quiero quitar. Lo vamos a limpiar un poco. Estos pedacitos así como de membrana. Como este como gomoso. Lo vamos a quitar hasta que quede ya bastante limpiecito. Este pedacito también que está aquí. No sé, pero yo soy medio maniático. Lo voy a quitar también. Por si acaso. Es mejor prevenir. Vamos a limpiarlo. Aquí tenemos la cabeza. Esta es la cabeza. Estamos limpiando a parte de adentro de la cabeza. Y aquí está. Ya se ve bastante limpio. Ya no le voy a quitar más nada. Volteamos de nuevo la cabeza. Pronto le vamos a estar quitando también los ojos. Como les dije, este pulpo está bastante grande. Esto que está aquí va negro. Es algo que se le llama la punta o el pico. Que también hay que retirarlo por la parte de atrás. Lo que hacemos es que vamos empujando por la parte de atrás. Y sale rapidito. Ya salió. Lo que hacemos es que lo limpiamos. Cuando terminemos vamos a limpiar el pulpo en agua. Como quieras. Agua a temperatura ambiente. No agua caliente. No agua fría. Vamos a limpiar esto. Sacamos. Y ya nuestro pulpo está prácticamente limpio. Ya se le sacó lo que había que sacarle. Le sacamos la punta o el pico. Aquí están los ojos. Vamos a quitarle los ojos. Porque los ojos tienden a amargar un poquito el pulpo. Aquí vamos con un cuchillo bien afilado. Retiramos los ojos. Y ya estamos. Fuera. Ya el pulpo está completamente limpio. Quitamos los ojos. Quitamos la punta. Limpiamos. Este pulpo está bien grande. Bien grande. Bien grande. Miren que limpiecito se está viendo. Lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a poner en agua. Solamente para limpiarlo. Pero vamos a poner esta agua. La tenemos a fuego alto. Vamos a poner tres hojitas de laurel. Vamos a poner también cebolla. Media cebolla picada. Aquí tenemos la mitad. Media cebolla picada. Y también vamos a poner un poco unos trocitos de zanahoria. Y algunos dos o tres dientitos de ajo. Y ya cuando esté hirviendo vamos a traer el pulpo. Y vamos a hacer un procedimiento que se llama... Y esto es romero también. Un poquito de romero. Y esto que está aquí se llama el proceso de asustarlo. No es que lo vamos a asustar. Sino que lo vamos a introducir un poco. Unos segundos y sacamos. Unos segundos y lo sacamos. Y cada vez vamos introduciendo un poquito más el pulpo. Y usted puede ver como los tentáculos van tomando vuelta ellos mismos. Miren. Y esto es para que quede blandito. Porque si lo tiramos en el agua caliente de una. Lo que va a hacer es que se va a poner duro. Lo vamos introduciendo unos segundos. Unos cuatro o cinco segundos. Y retiramos. Y hacemos lo mismo. Cada vez vamos introduciendo un poquito más. Y los tentáculos van tomando una vuelta bien bonita. Bien bonita. Bien bonita. Si tiramos el pulpo de una sola. Va a tomar una forma bien fea. Miren que lindo va quedando. Está cogiendo como unos risitos. Unas vueltitas bien bonitas. Y lo vamos poniendo cada vez un poquito más. Lo vamos introduciendo un poco más. Unos segundos. Y retiramos. Esta técnica se llama asustarlo. Hay que asustar el pulpo. No es que le vamos a pegar un grito. Lo vamos introduciendo poco a poco. Y lo pueden hacer tres o cuatro veces. Como usted quiera. Pero ya lo vamos a poner completo ahí. Vamos a tapar. Y lo vamos a dejar en agua caliente. Agua a fuego alto. Por 35 minutos. Bueno. Ya pasaron los 35 minutos. Aquí podemos ver como va quedando el pulpo. El color que ya tomó. Lo que vamos a probar ahora. Con un dientito. Con un palillo de dientes. Vamos a introducirlo. Y usted puede ver. Que suavecito ha quedado el pulpo. Mira. Podemos traspasarlo. Rapidito. Fácil. Ya sabemos que está listo. 35 minutos. Lo vamos a dejar reposar aquí ahora. Por unos 15 minutos. Para luego venir a cortarlo. Lo primero que vamos a hacer. Es que vamos a cortar la cabeza. Y esto quedó. Mantequilla. Super blandito. Super blandito. Miren que lindo quedó. Lo que vamos a hacer ahora. Que lo vamos a ir cortando. Vamos a ir retirando los. Los tentáculos completamente. Porque esto. No lo vamos a preparar aquí adentro. Esta es la primera parte del video. Lo vamos a preparar afuera. Al carbón. Y no hoy. Sino mañana. Porque hoy lo vamos a dejar marinando. Por 24 horas. Ya mismo venimos con el marinado. Aquí lo que vamos a hacer ahora. Que vamos a retirar. Todos y cada uno. Nos vamos a ir separando. Miren que lindo se va viendo el pulpo. Está bastante grande. Aunque siempre se encogen un poco. Pero está bastante grande. Esto era un pulpo ya adulto. Y como siempre les digo. Familia. Venimos con un sorteo pronto. Tengo una tostonera. Que la hice yo mismo. La vamos a estar sorteando. Todavía no tengo el día del sorteo. Pero la vamos a estar sorteando. Ya mismo venimos con un videito. Con las instrucciones. Así que. Tienes que estar suscrito al canal. Como siempre les digo. Si te gusta este video. Suscríbete. Aquí a la parte de abajo. Por favor. Deja tu like. Deja tu comentario. Les doy gracias a todas esas personas. Que se han suscrito al canal. Y aquí ya el pulpo está casi listo. Ya picamos la cabeza. Quitamos los tentáculos. Retiramos. Picamos los tentáculos. Los separamos. Y miren que. Todo lo que sacamos aquí. Vamos ahora a preparar. El marinado. Lo primero que vamos a poner aquí. Es una taza. De aceite de oliva extra virgen. Una taza de aceite de oliva extra virgen. La vamos a poner aquí. Una taza. Aceite de oliva extra virgen. También vamos a traer ahora. Unos dientitos de ajo. Cuatro dientitos de ajo. Picadito. Lo más pequeño que podamos. Ahí está. Cuatro dientitos de ajo. También vamos a traer. Cilantro. Un puñito de cilantro. No mucho. Bien picadito. Y vamos a traer también. Un pedacito de pimiento. Puede ser pimiento rojo. Pimiento verde. Me hubiera gustado poner el rojo. Para que se viera un poquito de color. Pero no tenía. Aquí tenemos pimiento verde. También lo vamos a picar en pedacitos. Lo más pequeño que podamos. Y algo que se me olvidó mencionar. Era que cuando estábamos hirviendo el pulpo. No le ponemos sal. Porque la sal tiende también a endurecer la carne un poco. Y aquí vamos a poner ahora salsa soya. A su gusto. O a ojo como usted quiera. Yo le pongo ahí más o menos. Usted puede saber la cantidad. Salsa soya. Mezclamos todo bien. Y ya estamos listos. Aquí está nuestro marinado. Aquí vamos a poner el pulpo ahora. Por. Veinticuatro horas. Lo voy a poner aquí. Lo vamos a mezclar todo. Mientras más tiempo usted lo deja. Mucho mejor. Y si lo quiere hacer el mismo día. Al menos yo le recomiendo que lo dejen cuatro horas en el marinado. Y aquí estamos. Listo. Vamos a mezclar todo. Tapamos y lo vamos a dejar reposar por 24 horas. Yo lo voy a preparar mañana por la mañana tempranito en el asador de carbón. A ver cómo va a quedar este pulpito. Miren qué rico. Tiene un olorcito increíble. Impresionante. Lo vamos a tapar ahora rapidito. Y lo vamos a dejar marinando en el refrigerador. Por veinticuatro horas. Y ya luego de esas veinticuatro horas. Nos vamos afuera. Aquí está nuestro carbón. Ya está bastante caliente. Lo que me gusta del carbón es que ya tiene que estar como gris. No que haya mucho fuego ni que esté negro. Que ya esté en gris. Quiere decir que ya está en su término ahí. En su punto. Y listo. Limpiamos. Vamos trayendo el pulpo. Y todo ese fuego que usted está viendo ahí es por el aceite. Por eso cocinamos el pulpo en aceite. Para que no se pegue a la parrilla. Y ya el pulpo está hervido. Y ya el pulpo está cocinado. Lo que estamos dándole aquí es un toquecito. Calentándolo. Y darle ese toquecito ahumado. Bien rico. Miren usted puede ver ahí que delicioso se está viendo ya ese pulpito. Y esto es uno o dos minutitos. Y para afuera. Vamos a retirarlo aquí. Y nos vamos a preparar. A ver qué nos preparamos aquí. Déjame ver qué tengo por ahí. Y maybe nos hacemos un taquito de pulpo. Tempranito en la mañana. Aquí vamos retirando todo. Lo que puse fue como unos dos o tres minutitos. Para que no se queme. Miren ese pulpo como se está viendo. Bien jugoso. Bien jugoso. Bien jugoso. Y el marinado. Todavía lo tengo. No lo boté. Lo tengo aquí porque lo podemos usar todavía. Eso lo podemos poner por encima. Miren qué rico. Y aquí tenemos ya una tortillita caliente. Nos vamos a preparar un taquito de pulpo tempranito. Miren cómo se va viendo ese taquito. Miren. Y con un poquito del mismo marinado por encima. Familia. Son las ocho y media de la mañana. Y ya estamos aquí. Ustedes pueden ver ya. Vamos a probar esto rapidito. Este es mi desayuno. Un taquito de pulpo. Mira. Y lo mejor de todo es que quedó bien blandito. Mira. Quedó bien rico. Miren. No sé si a ustedes les gusta el pulpo. A mucha gente no les gusta. Pero. Está riquísimo. Mira. Guau. Es el culo. Es el culo. Es el culo. Mmm. Espero que les haya gustado este video. Son las nueve de la mañana. Ya nos estamos comiendo. Un taquito de pulpo. Pero el atador todavía está prendido. Vamos a ver que nos inventamos. Suscríbete. No te lo pierdas. Que venimos con un sorteado pronto. Tenemos una tostonera. Que vamos a sortear. Cuídate. Suscríbete. Deja tu like aquí abajo. No. No. No hoy no. para que se me guste.